... Con nosotros Chechar Notaro en la punta derecha. ¡Grande, Chechar! El hermano, este es Carlos Borgo, el hermano Alejandro Borgo, que estaba acá hace unos meses. Perdón, un segundo nada más, porque como es una noche especial, es una noche de amigos, pero acá tenemos, no, no, pará, esto que están viendo es una mesa especial de trabajos. Acá viene a San la Muerte, el padre Acuña hizo una nota en Revista Agente donde él habla del trabajo que se le hace a los famosos, cómo se trata de trabarles la vida a los famosos. Acá tengo vinagre, San la Muerte, calaveras, bueno, de todo. Con esto se puede hacer un trabajo. Todo lo que ustedes ven acá, si mi amigo Torelli se acerca, todo esto, si yo quiero, con todo lo que tengo en esta mesa, puedo trabar a quien quiera. Acá hay un libro de San la Muerte. ¡Por favor! No, no, no hay que ver. Acá hay pequeños... Bueno, Borgo dice que no. Eso es mentira. Esto, por ejemplo, con esto, con esto te voy a levantar un programa en 10 días. Calculá el poder que tiene. Con esto te voy a levantar un programa en 10 días. ¡No! Bueno, esto, olvídate. Esto es terrible. Esto, así está Mario Chela en la oficina, mirá. Así, cuando recibe la planilla en la mañana, así está Mario Chela. Bueno, pero además tenemos una... Con eso, Padre Acuña, ¿se puede hacerle un trabajo a un famoso? Trabajo a un famoso y destruirlo. Destruirlo. ¿Estamos trabajados nosotros o no? No, no. Nosotros no estamos trabajados. Cuando me pidieron los cuatro puntos, se hicieron cuatro puntos. Es verdad, y el otro no se convirtió. No, que no me convertí, talo. ¿Qué hiciste, qué hiciste? Me voy a hacer, hoy necesito cinco y me hago definitivamente. ¿Y hoy se hizo o no? ¿Sabés por dónde quiero empezar? Che, disfrutemos, ¿eh? Charlemos entre todos. Dominique Escañano. Yo no le creo nada, ¿eh? Muy bien, muy bien. A Harry Potter, que se perdió en el corzo, no le creo nada. No, no, no. ¿Quién es Harry Potter? No lo tomas. Es cómico, Padre. No, es cómico. Dejá la vestido, guardá la vestido. Eso fue un poco vestido. La tengo en el auto, ¿eh? No pasa nada. Guardá la vestido. Mirá que el padre está, el padre está enfierrado. Es lo único que te puede decir. Lo busco en el auto y la guantera tengo. Yo me voy a acercar, perdónenme, me levanto otra vez. Acá, lo que están viendo, con esto se puede hacer un trabajo y con esto se puede cagarle la vida a alguien. Según el padre Acuña. Acá está, acá está San la Muerte, acá hay un libro de San la Muerte. Borgo no cree nada. Bueno, vamos a ver, Borgo no cree, vamos a ver. Mira si Borgo se la pasa por el cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver. Acá tenemos, fíjense lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren este rostro. Ay, qué miedo. Esto lo vamos a ver. Además están los muchachos que van a cantar. Bueno, me voy a preparar porque después sigo con los chicos. Gracias a Dios tenemos tiempo. Es un programa más picadito, pa, 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 pa. Acá ya tenemos preparados los elementos. Vamos a ver la nota del padre Acuña, revista Gente. Estos son elementos para hacer... Acércate, Manuel. Acércate. Quiero que te vea la gente al ladito de estos elementos. Son elementos para hacer trabajo. No, para hacer trabajo. No, porque no trajiste la sotana, ni de pantalones. Estos son elementos para hacer trabajos. Hablemos en serio. Estos son elementos que si uno los utiliza mal, si uno los utiliza mal, puede hacerle un trabajo y puede arruinarle la vida a alguien. Observen esto, por ejemplo. Observen esto. Esto es... Miren esta imagen. Miren esta imagen lo que es... Igual y cuando le dieron el alto. Es el flaco Schiavi esperando el 9 de... Mirá, mirá lo que es esto. Es el astulevi cuando... Es el astulevi cuando a las 6 de la tarde nos tiene invitados. No, no, no. Pero... Pará, pará. Esto da miedo. A ver. Hablemos en serio. Esto da miedo. Esta calavera... Con esto. ¿Qué es? Con esto. A ver, mostrá, mostrá para ti. Mirá. Esta calavera. El negro desaire cuando no le pagaron el bolo en actores. Claro. Qué malos que son, eh. Son trabajos con los cuales vamos a ver en un ratito nada más. Acá hay vinagre. Vamos a descubrir trabajos a famosos, de verdad. San la muerte. Son trabajos y el hecho a famosos. Nombre y apellido. Y van los famosos a consultarlo a Manuel, a pedirle que le saquen las cosas. Yo les voy a contar una cosa a todos. Hay un viejo dicho que habla de equipos que han sido trabajados y que no pueden salir campeones y ha quedado la maldición por ahí. Lo vamos a ver... Uh, no, 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 no. No, 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 no. Esto tiene que ver... Tremendo, tremendo. No, esto tiene que ver exactamente con la Bertuchelli. ¿Con la Bertuchelli? No, no, no. ¿Es una comida? ¿Tenés el informe de los trabajos de los famosos? ¿Tenés algo de eso? ¿O el informe que tenés? Quiero verlo. Lo quiero ver porque quiero analizar con los muchachos y con el padre Acuña cómo se labura con esto para hacerle un trabajo a un famoso. Se habla que en la colonia artística... Se los voy a contar. En nuestro mundo es muy común que te digan te han engualichado, te han trabado el programa, te han hecho un laburo, anda a alguien que sepa, destrabá lo que te han hecho, porque es muy común, muy común. Ojo, chicos, ojo porque estamos hablando de cosas satánicas y se pueden cortar. Ojo, es muy común que se trabaje para trabar un programa. Vean esto. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos, actividades, atribuidos a las personas que supuestamente están dotadas de habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas, desde la más remota antigüedad, y su interpretación varía según sus orígenes. Mediante la hechicería se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio del hechicero y así obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Según la iglesia, estas costumbres son gravemente contrarias a la virtud de la religión, incluso cuando se practican con buenos fines. Para poder realizar estos ritos es preciso actuar con las fuerzas de la naturaleza, pero siempre a través de determinados espíritus que funcionan como intermediarios. El juego de la copa es quizás la forma de invocación más difundida en el mundo. En el caso de los maleficios, se invoca directamente al demonio y se intenta así destruir a otra persona. Una forma de maleficio se hace introduciendo en el agua o los alimentos destinados a la víctima algunas sustancias sobre las que se ha pronunciado un rito maléfico. Otra forma consiste en hacer un trabajo sobre objetos que pertenecen o representan a la persona. Se utiliza principalmente una foto o una figura. De esta manera se le realiza a la figura aquel daño que se desea hacer a la persona. Bueno, después de este informe aquí tenemos dos miradas, tenemos dos teorías al respecto. La del padre Manuel Acuña y la del escéptico Alejandro Borgo. De todas maneras, algo de en serio hablamos en el programa. Y sinceramente hay gente que cree que de pronto con estos muñequitos... Estos son muñecos vudú, estos son los muñecos que se pinchan para lastimar a alguien. Manuel, ¿es así? Estos son, exactamente. O sea, si yo tomo un alfiler, primero, ¿cómo yo podría...? Si yo quiero... en este momento me estoy acordando de alguien que yo odio. Sí. Que odio, ¿eh? Que también relata fútbol... No, perdón. ¡No! Si yo quisiera pensar en saber, ¿qué hago? ¿Coloco una foto de él? ¿Cómo es? Lo primero que hay que tener es un objeto testigo. O sea, cabello, sangre o foto. O una foto. Algo, algo. O un pedazo de una prenda también. O un pedazo de una prenda. De una prenda de él. Bueno, suponete que yo consiguiera pelo de la persona que odio. Sí, tal cual. A este muñeco le agrego pelo de la persona que odio y comienzo a pincharle en su gemelo. Sí. ¿Qué logro? ¿Que se desgarre? ¿Y si? Si le pincho el corazón, ¿qué pasa? Y que por lo menos taquicardia le va a agarrar. ¡No! ¡No es verdad, por favor! ¡No seríamos todos mal! Atención, atención. Esta cinta... Escuchen, ahora voy a leer, ahora estoy vendiéndolo. Esto está con una cinta cualquiera, pero acá se utiliza cinta de colores y lo que se quiere es trabar la voluntad o trabar la sexualidad, por ejemplo. ¿Se traba la voluntad o se traba la sexualidad? Para eso la cinta va a ser roja o negra. Muñeco, muñeco, vudú. Según corresponda. ¿Qué representa esto, Manuel Acuña? Ese es el trono de San la Muerte. Este es esto que tenemos aquí. Y se utiliza para el altar, por eso no es vela. Eso como esto se utiliza en el altar de la magia negra. ¿Para qué se utiliza San la Muerte? ¿Qué representa San la Muerte? San la Muerte representa todo lo negativo y por supuesto lo que su mismo nombre dice, ¿no? La extinción. Aunque se van a enojar algunos seguidores de San la Muerte conmigo, porque hay muchísimos. Como Dani Agostini que tiene tatuado, vos tenés tatuado, ¿no? Ahí lo tenemos, mira. ¿Lo hice por una promesa? Mirá, tiene San la Muerte. ¿Y para qué? El tatuaje en principio también era un elemento ritual, porque si el discípulo moría antes que su maestro, el maestro tenía derecho a tomar esa porción de la piel hecha con el tatuaje y la impresión y quedarse con el alma de la persona. Bueno, no hay ninguna manera de cortar ese trabajo. ¿Cómo, Dominique? A eso me dedico, no viene a enseñar a la mujer. A ver, sí. Dani, quiero contar una referencia. San la Muerte, Gauchito Gil, San Expedito, ¿están todos ahí? No, San Expedito no. No, San Expedito no. ¿El gauchito Gil? ¿Te estoy hablando de los devotos? Yo soy devoto de San Expedito. Sí, pero no en San la Muerte. Ahora, acá tenemos San Expedito. Esto es hueso, hueso de persona. No, no, dejate joder. Se utiliza... Esto es hueso, serio. Es hueso. Esto es hueso de... No, eso se me asqueró. Es hueso. Eso es hueso. Es hueso de verdad. Acercale, va a mostrarle hueso de persona, mirá. El último cruce del flaco es que había en Newell, mirá. Esto es hueso, para que vea. Clarito. Hueso de persona. Ustedes lo que están viendo es hueso de persona. Y se utiliza en la magia negra y en la devoción a San la Muerte, no para hacer imágenes tan grandes, sino pequeñas y que se puedan poner bajo la piel. No, no me estás matando. Se injertan bajo la piel. Esto que cualquiera pensaría que te lo dieron en un carnaval carioca, ¿qué es esto? Esto lo utilizan los payumbandas que hacen magia negra como si fuera para las incorporaciones espirituales o la invocación de muertos. ¿Yo me meto esto e invoco muertos? No, hay que hacer un ritual para eso. Pero no te lo pongas. Va a saber ir Ayser. No te lo pongas. A ver, y quiero escuchar y después, para, quiero escuchar, a ver, y vamos a escuchar a Borbo. Mostrale a la cámara qué son esos dos muñequitos de cumpleaños y qué son, a ver, mostrame. Sí, esto que parece muñequitos de cumpleaños son... Miren, eh. Miren ustedes, muñecos con los genitales armados y se utilizan para enlazar a una persona. Pero la tiene... Pero... Sí. La tiene chiquita. Pero con eso que tiene... No escuchás, no. Y eso, y eso... Me quedaron sincera ahí, eh. ¿Qué es eso? Se utilizan así. ¿Para qué? Se atan para que una persona quede enlazada a otra por una brujería de amor. A ver, a ver, a ver cómo están enlazados ahí. El famoso aviso atraigo su pareja. Recuperación de pareja. Padre, le hago una pregunta porque yo necesito saber todo. Yo una vez... Según el sexo es así... Sí. ...o se enlaza así... También. No, no. Este está hecho así. Ah. Yo una vez hice un trabajo para recuperar una mina. Daniel Agostini tiene algo para preguntar y vamos con Borgo. Sí. Sí, Daniel. Los santos, hasta Dios, hasta el Padre Nuestro se utiliza para hacer cosas buenas y negativas. El Padre Nuestro no, pero los nombres al revés, como igual en el caso de la música, sí se utilizan. Pero es el Padre Nuestro dado vuelta. El nombre de Dios se utiliza al revés. El metragrama, Tom. Tom, que son las cuatro letras del nombre sagrado. Pero en general todas las energías se utilizan para hacer cosas buenas y cosas malas. Pero no son lo mismo. No es la misma energía, ¿eh? Yo hice un trabajo para recuperar una mina, para acercar una mina y fui a consultar a alguien así como vos. ¿En serio me decís? No, yo no soy un brujo. Me hizo llevar una bombacha, me hizo llevar pelos de la cabeza para recuperar la mina. ¿Lo lograste? Se fue a vivir a Puerto Rico. Acá voy a mostrar algo. Y vamos con Borgo, ¿eh? Sí, cómo no. Esto, por ejemplo, es la OZ. Sí, sí, me escribe, manda mail. No, vean, es la OZ de San la Muerte. No, Richard. Con pedidos negativos. No, Richard, no. Guadaña. Después, y acá se ve clarito, aunque... Pará, pasa un segundo, Richard, vení. Pero mostrame los tatuajes. Es mi amigo. Mostrame los tatuajes. Es mi amigo, dice, saca. Sácale la campena. No, este es mi amigo. Sácate la campena. Y voy con vos, Borgo. Les voy a mostrar un amigo que es de Isla Maciel. Sí. Otro de los amigos. Yo tengo los amigos del pueblo y los pibes que son de la isla. Vení, Richard. Vení y sacate acá. Ponete acá al lado el padre Manolo Acuña. Abrí la bandera de San la Muerte, padre. ¿Vos qué tenés en San la Muerte encima? No, no, no. ¿Y pa' qué viniste, Richard? Abríme, abríme el... Andá a tatuarte algo, boludo. ¿No tenés ningún tatuaje en San la Muerte? No, no, el Gauchito Gil. Ah, vos sos Gauchito Gil. Algo con genas. En San la Muerte no crees vos. No, no. Listo, me equivoco. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Mirá que nos regaló, Richard. Ah, pará, pará. Mirá, 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 Richard. Mirá lo que tiene. Mirá lo que tiene. Gauchito Gil. ¿Qué es esto, padre? Esto muestra la relación exacta entre el Gauchito Gil y San la Muerte. Claro, tal cual. Porque era una devoción la del Gauchito Gil sobre San la Muerte. Pero el Gauchito Gil cree mucha gente, entre ellos mi amigo Lani Hangle. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Pero es satánico para vos? No. Gauchito Gil no es ningún santo, ningún ejemplo. ¿Cómo que no? Es un santo popular, es un santo popular. No hay santos populares. Hay santos. Esto tiene que ver con la santidad. El ejemplo de vida de él tampoco. Y Canning se equivoca. A ver, Borgo, ¿vos qué crees con todo esto? ¿Se puede hacer brujería con lo que está? Vamos a escuchar el ejemplo. Primero, primero. Me pongo esto que es maleficio. No. Me lo pongo acá. Ahí está. ¿Y ahora qué haces? ¿Lo ve bien? Bueno. Sí. Este vinagre que está acá. Sí. Señora, señor. A ver, ¿quién me está enfocando? ¿A dónde estoy? Ahí está, ahí está. Sí. Esto sirve para la ensalada. Nada más. Claro. No sirve para limpiar ninguna casa. No sirve para ninguna casa ni para limpiar ningún santo ni nada. Sí. Esto es puro chamullo. El vinagre, no, no. ¿El vinagre para qué sirve? No, no. El vinagre sirve para la ensalada. Pero yo estaba una pregunta que recién lo estaba... Yo, perdón, ¿me puedo? Abuelito, para quieta y alejate. ¿Me permitís? Pará. Observa esto. Si yo hago este trabajo, observen, estoy amarrando. Sí, sí. Estoy amarrando. Al revés. Estoy amarrando. Pará. Así. Da vuelta. Eso. O ya lo saben. Así. Enhebrado. No se convirtió. No se convirtió. No se convirtió. Está loco. No se convirtió. Perdón. Un segundo nada más. Porque como es una noche especial. Es una noche de amigos. Acá tenemos... No, no. Pará. Esto que están viendo es una mesa especial de trabajo. Acá viene a San la Muerte. El padre Acuña hizo una nota en Revista Agente donde él habla del trabajo que se le hace a los famosos. ¿Cómo se trata de trabarles la vida a los famosos? Acá tengo. Borgo dice que no. Eso me tira. Esto, por ejemplo, con esto... Es raro. Con esto te voy a levantar un programa en 10 días. Calculá el poder que tiene. Con esto te voy a levantar un programa en 10 días. ¡Nah! Bueno, esto... Olvidate. Esto es terrible. Esto... Así está Mario Chela en la oficina. Mirá. Así. Cuando recibió la planilla en la mañana. Así está. Vinagre, San la Muerte, Calaveras. Bueno, de todo. Con esto se puede hacer un trabajo. Todo lo que ustedes ven acá, si mi amigo Torelli se acerca, todo esto, si yo quiero, con todo lo que tengo en esta mesa, puedo trabar a quien quiera. Acá hay un libro de San la Muerte. ¡Por favor! No, no, nada que ver. Acá hay pequeños... Bueno, eh... Con nosotros Checharnotaro en la punta derecha. ¡Granti, Checharnotaro en la punta derecha! El hermano, este es Carlos Borgo, el hermano de Alejandro Borgo, que estaba acá hace unos meses. Gracias, señor. Hola. Muchas gracias.